A ver, esta es linda ¡Zuletista! ¡Oye, José Andrés! ¡Aprieta, aprieta! ¡Ay, después de una gira larga por Montería! Me presenté a Cartagena una tardecita Y a Boca Grande llegué cuando el sol moría Y me puse a contemplar su playa todita Entonces entusiasmó la memoria mía Al verme frente a Susana, las azulitas Apuesto que nadie duda ni desconoce Cuando un ser humano siente satisfacción Mirar desde lejos aquel bonito horizonte Y ver el instante cuando se oculta el sol Y ver cuando ya se está asomando la noche Y así es como nace una bonita canción Con ese sol rojizo que me mata Con ese mal inmenso que me inspira Ay, con esas playas llenas de muchachas Que me hacen recordar a mi guajira Y como si tuviera un desencaño Con una decepción tan amorosa En esa bella tarde de verano Miraba a Cartagena más hermosa Y me paré en la playa Y me senté en la arena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tarde este verano tiene Cartagena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tarde este verano tiene Cartagena ¡Eh! ¡Viene! 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 Música Autoridad, autoridad Y cuando yo veo ese sol que se está escondiendo Y detrás de mí se está tomando la luna Si me pongo a recorrer todo el mundo entero Quizá no encuentro la tarde como la tuya Mejor yo fuera pintor y no acordeonero Para pintar los detalles de tu hermosura Con ese ser rojizo que me mata Con ese mar inmenso que me inspira Ay, con esa playa llena de muchachas Que me hacen recordar a mi guajira Y como si tuviera un desencarnio Por una decepción tan amorosa En esa bella tarde de verano Miraba Cartagena más hermosa Ahí me paré en la playa Y me senté en la arena Con los ojitos trinta y la mirada al aire Que tarde este verano tiene Cartagena Con los ojitos trinta y la mirada al aire Que tarde este verano tiene Cartagena Por un ojitos trinta y la mirada al aire Con los ojitos trinta y la mirada al aire ¡Ehhh! 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 ¡Ehhh!